Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo mundial. Oficial ecuatoriano jugará en uno de los equipos más grandes del mundo, el día de hoy, se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Desde el pasado mercado de fichajes se pudo conocer esta noticia, pero todavía no se hacía oficial, hasta el día de hoy, se acabó el misterio y se revela que un ecuatoriano jugará en el actual campeón de la Europa League, se trata de William Pacho, que en este momento defiende la camiseta del Royal Antwerp de Bélgica, pero que para la siguiente temporada, ya, no jugará en este equipo, si no jugará en un equipo importante de Alemania, el Eintracht Frankfurt, equipo de Bundesliga y que en la pasada edición de la Europa League, una de las competiciones más importantes a nivel mundial, quedaron campeones, este equipo ha visto a William Pacho y cree que es el hombre ideal para su defensa, jugador que en esta temporada se ha convertido en uno de los mejores defensas de la Liga de Bélgica. Titular indiscutible en el equipo del Royal Antwerp, también ya ha podido hacer su debut con la selección ecuatoriana de fútbol, donde incluso marcó un gol, gol importante porque significó la victoria ecuatoriana versus Australia, según reveló su actual equipo, el ecuatoriano fue vendido al Frankfurt por una cifra récord, según se especula, es de 9 millones de euros, y se convierte en la venta más cara en toda la historia del Antwerp, el ecuatoriano con apenas 21 años, pasó de independiente del Valle al Royal Antwerp de Bélgica, donde se afianzó como titular y figura del equipo, ahora podrá llegar a la Bundesliga, a un equipo más importante como el Frankfurt, ya es un hecho este traspaso, incluso ya lo hicieron oficial en las redes sociales del equipo alemán, donde mostraron algunas fotografías del tricolor con la camiseta de su nuevo equipo, y portará el número 3 en su espalda, ahora habrá dos defensores en la Bundesliga, William Pacho y Piero Incapié. Ambos jugadores muy jóvenes y que ambos pintan para hacer la nueva dupla de centrales de la selección ecuatoriana de fútbol, ambos jugadores jugarán la siguiente temporada en una de las mejores ligas del mundo, simplemente espectacular, Piero Incapié que ya triunfa en la Bundesliga con la camiseta del Bayer Leverkusen y que ahora William Pacho espera hacer lo mismo pero con la camiseta del Frankfurt, ese encuentro entre ecuatorianos va a ser realmente emocionante para la siguiente temporada. Sin duda algún Ecuador vive un gran momento, nuestros jugadores están siendo pretendidos por gigantes mundiales, que de a poco empiezan a conocer el talento ecuatoriano, que lindo momento para hacer ecuatoriano, y solo se le desea éxitos y que pueda triunfar y representar de gran manera nuestro país en Alemania a William Pacho. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que William Pacho podrá destacar en la Bundesliga? ¿Será que lo hace mejor que Piero Incapié? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.